En el escándalo, locura, todo bien, y tú El party pega-pega como Crazy Club Como Crazy Club Pegando, sudando, estoy en trance Me deseas, ok, yo te doy un chance Yo digo poquito y pienso gigante Mi amante no aguante que estemos aparte Diamante y guante, yo quiero ser fina en bote Y playa bronceada en piscina Y bueno, ya tú sabes que todavía Me voy pa' Miami y gozar en Hialeah En el escándalo, locura, todo bien, y tú El party pega-pega como Crazy Club Como Crazy Club El party pega-pega como Crazy Club El party pega-pega como Crazy Club Como Crazy Club El party pega-pega como Crazy Club I'm like a be banjo Yo, y' NORMAL Yo, y manu I'm like a be banjo I'm like a be banjo I'm like a be banjo YAYA YAYA Gracias.